Te escucha bien, se te escucha perfecto. Hola, hola. Mirá. Ese señor que está ahí enfrente tuyo hizo una promoción hace muchos años de Canal 9 diciendo ¿Usted sabe lo que es un microfonista? No, no. Un gran microfonista. No te sigo de mi cuerpo porque... No te sigo de mi cuerpo, no te sigo de mi cuerpo, no te sigo de mi cuerpo, no te sigo de mi cuerpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien? ¿Abrigadito hoy? ¿Una camperita? Sí. Estás abrigado porque... No importa, yo quiero que mi ropa pase desapercibida. No lo estaría logrando en este momento. ¿Lo hicimos un microfonista? Y bueno, no lo lográs esto, pero bueno. Hubo gente que me... Hay gente porque... Que me pregunta por el Twitter y el Facebook de Claudio. Ah. Porque parece que hay más de uno. Ah, te cuento rapidito esto. Por favor. Twitter no tengo. No. Me habían sacado una cuenta que nunca la usé ni sé la contraseña. Hay un Facebook, hay una foto en blanco y negro que ya no lo uso más porque me olvidé de la contraseña del mail. Lo único que tengo es la página, esa foto de noticiero con el fondo celestito, que es la página mía pública. Estás vos, por supuesto. En mi cara. Y el otro es el fotito de fondo anaranjada. ¿El otro a qué nos referimos? El otro es el Facebook tradicional porque las páginas son distintas a los Facebook personales. Claro, una cosa es fanpage y otra cosa es... Y la gente, digamos, con alguna inquietud personal. Sí. ¿A cuál te escribe? Que te quiero decir a los dos. Al inbox. ¿Cómo? Escribe a los dos. A los dos. Al inbox. Hay muchos mensajes, porque en mi caso me llegan muchos mensajes, afortunadamente, siempre cálidos. Sí. ¿Les llegan muchos mensajes? Cálidos. Llegan. Familias. Familias, mujeres, hombres. ¿Exnovias? No, no, no. Hay un mensajito por lo general que también nos llega, vamos a decirlo. A ver. No, con toda modestia y hasta que me da un poco de vergüenza. Si te agarro, te parto. ¿Te pasa, Claudio? Sí. Se ríe. Es un marcador central. Sí. Pero no. Vamos a decirlo. Me río porque la voz de parto sigue, viste, o... Ah, sí. Se sabe. Se agrega mucha vocabularia. Conta más o hay más ganas de la señorita. Se supone. Sí, lo que me revienta de esto es cuando aparece una fotito que no es de nadie y te dicen cualquier barbaridad, viste, el anonimato. Ah, sí. Que ponen un caballo, un unicornio y te dicen... Mirá, desconfía de las Marilyn Monroe. Sí. O sea, las Mafalda. Sí. ¿Las? Sí. No, aquí es a que ni siquiera ponen foto tampoco, viste. Las mariposas. Que aparece en la silueta. ¿Viste? Ponen una mariposa. ¿Qué mariposa? La que es linda pone su foto. Ponle foto. Y la que pone en el bikini, ¿no? Es sospechoso también. ¿Por qué bikini? ¿Por qué bikini? ¿Por qué no? ¿Y la que pone en el perfil? No se muestra. ¿La que pone en el perfil? ¿Y la que se saca con las tetas así? ¿Se refiere una frase de Sabina? ¿O de Arjona? Si pone de perfil una frase de Sabina, puede ser una chica interesante. ¿De Arjona no? De Arjona, eso es un perfil. Yo tengo una foto en cola, Les. Disculpame. Si te molesta. ¡Oh, es tu profesión! ¿Mostrás la cola en la foto de perfil? Se me ve un poquito la cola, Les. ¿Pero qué es? Sí, la cola es... Mirá, mirá cómo está Claudio Ferri buscando. Un bononito. Está como... Ale Maglietti. Ale Maglietti. Doblete. Pensé que Claudio... Hay otras Maglietti truchas. En Facebook hay varias. ¿Qué? ¿Qué? El problema es que es trucha la original. Escuchame, ¿no? Está sin lentes, ¿no? No hay...